Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela. Está caminando por las calles. Está diciendo que ellos están retomando a Venezuela, paso por paso, poco por poco. ¿Crees eso? Mira, no estoy en Venezuela y es difícil darte un diagnóstico claro, pero lo que te puedo decir es que el régimen es extremadamente astuto manejando el tiempo. El tiempo es una variable que ellos aprendieron a manejar muy bien. Yo digo que de alguna forma es el concepto de alcohólicos anónimos. Yo no sé mañana, pero hoy voy a estar en el poder. Y cada día que ellos están en el poder y que ellos trabajan en ir tratando de doblegar a la oposición, doblegar al propio pueblo, esas escenas de los colectivos entrando, disparando con armas largas, entrando a casas para sacar detenidos yendo por las personas que están participando en las manifestaciones, que en concreto se resume en que impere el terror. O sea, ese tiempo que ellos van buscando ganar es muy peligroso dárselos. Porque una vez que ellos logran ir doblegando, después es muy difícil sacarlos del poder. Y me parece que la oposición venezolana quizás no ve del todo esta tecnología de la represión. O sea, la siente, por supuesto, porque la está viviendo. Pero entender la lógica de cómo ellos van buscando ganar un día más, un día más, un día más, para mientras ir trabajando e ir doblegando es algo que hay que comprender.